Música Mi nombre es Marcela Bruso Hace cuatro años casi que estoy en La Murga Esta Murga funciona desde el 2009 Yo me sumé unos años después La Murga acá hace talleres Los días lunes y jueves de 19 a 21 Son talleres gratuitos Para que venga el que quiera, no hay límites de edad Acá tenemos de todas las edades Desde los dos años hasta arriba de los 50 Y también los miércoles están los chicos de la percu dando unos talleres O sea, se especializa un poquito más en el ensayo de percusión Acá lo que se hace es un poquito seguir con las tradiciones de los carnavales Con lo que es la historia de lo que es la Murga porteña Se dan talleres de percusión Que son los instrumentos que toca la Murga Tienes el zurdo, el bombo con platillo Después los distintos vientos, hay chicos con saxo, con trompeta, trombón El redoblante, el repique También hay chicos que enseñan a tocar los instrumentos Después todo lo que tiene que ver con el murguero Desde el traje, la galera Todo lo que tiene que ver con el atuendo del murguero Todo nosotros, o sea, las levas Pantalones, camisas, se pintan Las galeras Todo eso lo hacemos nosotros Los apliques Y se dan talleres donde hay chicas que saben más Y que te enseñan a cómo hacer cada uno de los apliques De todo lo que le quieras poner a tu traje Esto es autogestionable Nosotros para mantenernos Para mantener todo lo que es los instrumentos Para los viajes Hacemos pines Tenemos las máquinas La maquinita para hacer pines O sea, los hacemos nosotros Tenemos los pines a la venta Eso está acá en este ambiente En la atmósfera esta Que estamos todos los días Acá podés encontrar pines, remeras para comprar También participamos cuando nos contratan En cumpleaños de 15 En casamientos En todo tipo de fiestas Y también lo hacemos en forma gratuita Para colaborar con las filiales Las distintas filiales del club Cuando nos invitan Participamos Día del niño Para Navidad Estamos en las jornadas De todos lados De todos los barrios Estamos antes de cada partido Haciendo una presentación Y haciendo jugar a los chicos Que vienen de los distintos barrios De las distintas filiales Hacemos actividades con ellos Y hacemos un mini numerito Mi nombre es Cristina Arellano Soy integrante de La Murga Aproximadamente hace 5 años En realidad la que primero empezó a venir Fue mi hija Y de a poco fuimos entrando Mi esposo, yo, mis hijos, mis nietos O sea que hay 3 generaciones En La Murga de Murgueros La Murga es una familia en general Es una familia muy grande Pero dentro hay muchos papás con chicos Es abierta para toda la gente Mi nombre es Luciano Leonel Martínez Estoy hace 2 años estallado Tengo 21 años Arranqué con 2 años No paré Hace 2 años entré en esto Y La Murga ya representa mucho Ya es parte Como parte de mi vida Es una rutina El salir de trabajar Y decir Me voy a ensayar Me voy al club Con mi gente Con Newville Con la gente de Newville Es algo muy lindo Yo toco el redoblante Soy parte de la percusión Ya también hace 2 años Cuando arranqué Arranqué con el redo Y no lo solté En la percusión Hay 15 bombos Un redoblante Dos repiques Hay surtidos Podemos enseñar Lo que sabemos Lo compartimos No somos que nos quedamos En uno mismo Sino que Por ahí viene un murguero Y te dice Mirá, no sé ese toque Mirá, es así Y te ponés Capaz que te queda 10 minutos Y lo enseñás Y lo sacás Y de eso se trata Ir y compartir Entre murgueros Aprendés mucho Escuchás al compañero De otra murga Que toca Y vos por ahí sacás Toques de ellos O ellos te sacan Toques tuyos Compartir Sí, este es el cuarto año Consecutivo que viajamos Al encuentro nacional De murgas En Suarde Provincia de Santa Fe Es un encuentro Donde participan Alrededor de 150 Murgas De todo el país Y que se realiza En los días 10, 11 y 12 de octubre Sirve mucho Porque año a año Que vamos Vamos aprendiendo Muchas cosas De otras murgas No solo de las murgas Bueno, estallado de lepra Lleva un colectivo De 58 pasajeros Aparte de estos chicos Tenemos chicos En otras murgas Que se suman El día del evento Que llegamos a completar Alrededor de los 70 80 murgueros Y quizás más En el día de la salida Este encuentro Comienza unos días antes Donde viajan chicos De distintas murgas Representando Por ejemplo En nuestro grupo Leandro Bartolucci Ya viajó Y estás dando talleres Allá En escuelitas Se les enseña murgas Se les enseña lo que es Y por ejemplo El día que te las presentas En las murgas Se presenta En la escuelita Esa donde los chicos Aprendieron murgas También hay Distintos talleres Hay talleres de artesanía Talleres de aplique Hay muchas Muchas cosas Que se pueden A aprender Y van distintos murgueros Van a aprender A enseñar Algo de lo que saben La expectativa de nosotros Es seguir creciendo Creciendo como murgas Llegar a Suardi Y mostrarle a la gente Lo que hicimos Durante todo el año Es algo Es algo que cuando llegamos allá Es como que la gente Está esperando A estallado de lepra Se nota en la gente Cuando llegamos al pueblo Está esperando A estallado de lepra Y a nosotros Nos pone re orgullosos De llegar allá Y llevar los colores Y representar al club Y No 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 Gracias por ver el video.